La mujer vestida de novia Su eterno novio Mientras que el cuerpo sin vida De una mujer vestida de novia Yacía en lo más profundo de un acantilado Al costado de una quebrada Donde se volcó un camión Que la transportaba por el valle de Azapa Con destino a una iglesia Donde ella se casaba en los años 40 Por la pampa de Azapa Y cayó envuelta en una trampa entretejida Por el destino de su existencia humana Enmarañada en su propia encrucijada Para llegar al tiempo A su compromiso no funcional Cambió del camino Del cual era su ruta Y subió un viejo camión Que no llegará nunca Al lugar del matrimonio En la iglesia de la Virgen Del socorro Y vestida de novia Lista para la ceremonia Tendida junto al camión Que se desbarrancó Antes de llegar a su dirección El novio esperó mucho tiempo Más de lo esperado A las puertas de la iglesia Aguardando con impaciencia Que llegara su novia Y dicen que desde ese mismo tiempo Por aquel lugar Vaga su alma en pena En plena carretera Toda vestida de blanco Con un vestido de novia Espantando a los viajeros Que cruzan el valle de Azapa Y les pide que la lleven Hasta la iglesia de la Virgen del socorro Donde le espera su novio Para contraer matrimonio ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!